bendiciones bendiciones amada familia de la fe hermanos y hermanas conectados de diferentes partes del mundo que siguen al señor jesucristo a través de esta plataforma bendecimos el nombre de cristo le damos una cordial bienvenida unos buenos días a cada uno de los hermanos que se conectan que siguen al señor jesucristo a través de este ministerio cristo viene ya internacional bendecimos el nombre de cristo dios es bueno y fiel porque para siempre su misericordia este es el día que hizo jehová en el cual nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia antes de comenzar ahora para que dios abra los cielos a tu favor hermano y hermana tú que me estás escuchando la gloria sea el nombre del señor jesucristo amén queremos compartir una palabra para que también empieces tu día con una palabra finalice con una palabra y puedas orar por lo que por la palabra que vas a recibir y amén y prediques también aprendes a predicar por lo que has orado bendecimos el nombre de cristo le damos las gracias a dios amén porque él ha sido bueno y queremos compartir establecer esta palabra amén y orar conforme a eso para que dios manifieste lo que es tu oído oído conforme a la palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios bendecimos el nombre de cristo dios es bueno y fiel porque para siempre es su misericordia aleluya segunda de corintios capítulo 12 versículo 9 y me ha dicho bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad dice por tanto de buena gana me gloriaré dice más bien en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de cristo gloria al nombre de jesús de nazaret quiero compartir esta palabra contigo para que tú aprendas de cuál es la oración que dios responde repito cuál es la oración que dios responde la oración que dios responde gloria al nombre del señor jesucristo pablo habla sobre ese secreto pablo revela ese secreto y pablo está diciendo de que ya él venía de haberle rogado se habla de haber orado tres veces al señor pidiéndole lo mismo que quitara era un aguijón que tenía pablo en su carne un mensajero del diablo que lo hacía débil que lo mantenía en esa posición espiritual y no lo dejaba avanzar en eso entonces la biblia dice de que él ha rogado tres veces señor y el señor le dijo no le dijo que no le iba a quitar le dijo bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad de intensidad entonces quiere decir de que para que el poder de dios o sea la unción de dios que es el poder recuerda que la unción no es la presencia la presencia es una persona la unción es el poder y el poder sale de la presencia la presencia no sale de la unción la unción sale de la presencia gloria al nombre del señor jesucristo y pablo está revelando claramente de que cuando el señor le habló gloria al nombre del señor jesucristo le dijo mi poder dice mi poder se perfecciona en la debilidad alguien está entendiendo o sea que quiere de entender que cuando tú te perfecciona tú te llena de la unción el poder de dios en ti comienza a podrir los yugos del diablo que hay en ti entonces pablo tuvo que perfeccionarse en amén en su debilidad como se perfecciona que la unción llénate de la unción del poder de dios y el mismo poder de dios que está sobre ti del espíritu santo pudre el yugo la belleza en la unción del espíritu santo pudre el yugo del diablo la unción no se pudre chateando la unción no se pudre amén amén conversando la unción no se pudre caminando la unción no se pudre pensando la unción no se pudre amén tirando cinta la unción no se pudre comiendo la unción se pudre aleluya cuando el poder de dios se perfecciona en ti entonces eso me da en entender amigo mi hermano y hermana tú que me estás escuchando y aquí donde viene el misterio el código para alguien que va a escribir que quiera recibir de parte de dios ahora por tu debilidad y él está diciendo mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloria de entonces para que tú te gloríe en esa debilidad que dios ha quitado sobre ti quiere que que yo quite la debilidad de no sé si tu debilidad es tu amargura la ira la soberbia la contienda el egoísmo la envidia la falta de perdón tú de repente puede ser el alcoholismo el vicio el adulterio la fornicación tú conoces la debilidad debilidades tuya no son las mismas de la mía ni la misma mía son las tuyas cada uno tiene una debilidad distinta por la cual el enemigo está trabajando pero dios que está dando la salida aquí porque junto con la prueba hoy el señor te dará la salida y hoy el señor le está diciendo a alguien comienza a orar por tu en contra de tus debilidades comienza a orar en contra de la amargura que tiene comienza a orar en contra del orgullo en contra de la altivez en contra de la soberbia comienza a orar en contra de lo que no te lo en contra de tus debilidades para que entonces amén cuando la debilidad tuya sea golpeada por causa de la palabra y es por causa de la corrección tu debilidad no se esconda dentro de ti porque hay gente escondiendo la debilidad por eso no se puede perfeccionar porque tú la estás escondiendo tiene que sacarla a la luz amén descubrirla no importa si se encuentra ve acá soy orgullosa soy dilo ahí soy orgulloso y quiero soltar eso amén estoy desanimado y quiero soltar esa debilidad estoy en depresión suelta entonces descúbrelo y deja que dios sea el que perfeccione su poder en ti como lo vas a llénate de la biblia leyendo la biblia orando daniel oraba tres veces al día ahora cuatro si es posible junto con el de la madrugada párate de madrugada guerra espiritual comienza a ayunar comienza a orar comienza a velar en el espíritu comienza a conducirte deja de estar hablando muchas cosas también que perfeccionan esa debilidad lo que queremos que esa debilidad mengüe para que el poder de dios se perfeccione en nosotros y se pudra el yugo del diablo sobre tu vida así que yo declaro en fe y profetizo en fe sobre alguien que está conectada alguien que va a escribir ahí alguien que diga yo recibo en el nombre de su declaro en fe y profetizo en fe de que el poder de cristo se va a perfeccionar dice el espíritu santo sobre tu vida amén se va a perfeccionar en medio de tu tristeza el poder del espíritu santo se va a perfeccionar el poder se va a perfeccionar sobre esa debilidad con que tienes años peleando esa debilidad que te tiene afligida por año esa debilidad que te tiene angustiada por año esa debilidad que te tiene traumada por año esa debilidad que te tiene como congojada por año esa debilidad que te tiene el con pereza de hace año esa debilidad con que te mantienen adulterio de hace año esa debilidad con que te tiene ansiosa ansioso de hace año dios está diciendo mi poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades y ansiedades comienza a orar hijo mío comienza a orar hija mía en por tus debilidades porque en mi poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades y también serán quitadas toda ansiedad en el nombre de jesús de nazaret llévale tu debilidad a dios preséntasela pero dios te está diciendo hoy comienza a orar en contra de tus debilidades en el nombre poderoso de jesús y que yo declaro en fin profetizo en fe que serás libre en el nombre de sí que el poder de dios se va a perfeccionar en ti y que toda debilidad que te ha cauterizado por años que te ha tenido cautiva que te ha tenido cautivo que te ha tenido preso presa puede hace años será quitada el yugo del diablo se va a podrir por el poder y la unción del espíritu santo de dios porque la unción del espíritu santo pudre el yugo del diablo así que yo canceló toda obra del diablo en tu vida porque para eso vino el hijo del hombre para deshacer las obras del diablo en el nombre poderoso de jesús de nazaret por el poder del espíritu santo te bendigo y te curo con la sangre de cristo declaro el poder de dios sobre tu vida en el nombre de jesús de nazaret bendecimos el nombre de cristo ahora vamos a orar conforme a lo que ha oído cierra tus ojos tú que vas saliendo tú que estás preparando tu lonche desde temprano tú que estás orando tú que estás declarando en el nombre de jesús que sea un día agradable para ti comienza a orar conforme a esta comienza a examinar cierra tus ojos ahí haz un alto un stop gloria al nombre de jesús de nazaret amén regálame 15 minutos para orar por ti amén comienza a a ver las debilidades y como que se la estás llevando al señor preséntasela padre realmente tengo esta debilidad y quiero que tú me ayude ayúdame a llenarme de ti para que tu poder se perfeccione y se pudre el yugo y ahora en contra de mis debilidades para que yo me pueda perfeccionar y la paz la viga de mi ojo salga y pueda corregir entonces saca la paja que está en el ojo de mi hermano padre en el nombre poderoso de jesús de nazaret señor bendecimos tu nombre te damos gracias por tu hermosa y poderosa palabra por cada persona que ha recibido este mensaje que está aquí conectada que se van a conectar aquellos que le van a dar la hay aquellos que tienen años orando en otras direcciones pero están peleando con debilidades y hoy tu espíritu santo a través de nuestra persona que somos un instrumento de tu mano está dando este código para que ellos lleven una dirección de oración de clamor de intercesión orando en contra de su debilidad y ansiedad para que tu poder se perfeccione en medio de su debilidad de miedo de nuestras debilidades y ansiedades señor alguien que diga señor perfección a temí señor te pido señor padre en el nombre de jesús que el poder de cristo repose sobre cada uno de los que están conectados cada una de las que están conectadas cada uno de los que le dan like que lo que comenta que lo que comparten en el nombre poderoso de jesús de nazaret en este día que puedan empezar un día en el señor abrazando esta palabra orando conforme esta palabra en el nombre de jesús de nazaret señor porque tú eres el amén el maná del cielo tú eres el pan que descendió del cielo señor jesús haz un milagro en el nombre de jesús padre sobre cada una de estas personas visita los guarda su salida su entrada aquellos que van para el trabajo aquellos que están manejando aquellos que están en la parada aquellos que están haciendo el lonche para su trabajo para llevar el sustento a su casa a sus hijos a sus hijas aquellos que están preparando el uniforme para que sus hijos aquellos que están vistiendo a sus hijos para ir a su casa para la escuela amén a estudiar para ser alguien en la vida en el nombre de jesús te pedimos por ellos que los cubra con la sangre de cristo declaro que la sangre de cristo cubre a su casa sus vidas su familia amén su matrimonio su salud su entrada su salida en el nombre poderoso de jesús de nazaret por el poder del espíritu santo que aquella sangre que fue derramada en la cruz del calvario sea derramada sobre ellos en el nombre poderoso de jesús de nazaret y darle fuerza fortaleza para orar en contra de su debilidad y ansiedad de padre en el nombre poderoso de jesús la última palabra la tienes tú o dios bendecimos tu nombre te rogamos por cada uno de ellos señor y cumple tu voluntad porque es tu voluntad que la debilidad que tu poder se perfeccione nuestra habilidad y que el poder de cristo repose amén sobre cada una de estas personas en el nombre poderoso de jesús de nazaret por el poder del espíritu santo amén y amén si eres tú estás conectada y sientes que te ha apartado te has enfriado te has alejado de dios y sientes que ya no le sirves a dios como a ti sientes que dios no está en ti y sientes que ha pecado contra dios y quieres aceptar a cristo como tú único y fiel salvador puedes escribirnos para darte seguimiento y seguir orando por ti y quiero que repitas esta oración para que ya no pelees con tu fuerza siempre está diciendo no es con tu fuerza es con mi espíritu santo que se ven si que se hacen las cosas porque lo que el espíritu diga eso se hará así que repite después de mi padre en el nombre poderoso de jesús vengo a ti y estoy delante de ti amén pidiéndote rogándote implorándote misericordia perdón por todos mis pecados pasados presentes y futuro y hoy yo reconozco acepto y confieso a mí delante de los ángeles y los demonios a tu hijo jesús el rey de reyes y señor de señores como mi único y fiel salvador desde ahora y para siempre como señor y dueño de mi corazón de mi alma mente corazón y pensamientos en el nombre de jesús padre escribe mi nombre en el libro de la vida del cordero de dios en el nombre de jesús de nazaré amén y dame fuerza para nunca más apartarme de tu camino de tu gracia de tu voluntad amén y amén así que mi hermano dios le bendiga a todos los que se conectaron bendigo su casa su familia escriban o dale like compañita si eres primera vez le damos gracias a dios por este canal dios ha sido de bendición gracias a todos los que nos sigan aquellos que comentan aquellos que le dan like si eres primera vez que ve nuestros vídeos queremos pedirte de que te suscribas a nuestro canal nos ayudes a crecer a compartir para que esta palabra llega a otros si te ha servido amén vea nuestros vídeos comentes compartas y te suscribas y nos ayudes de parte de dios a extender el evangelio de cristo en la tierra porque este evangelio será predicado en todas las naciones hasta los confines de la tierra amén y amén chalo braja te bendigo barú hache adonai bendito el que viene el nombre del señor te bendigo en el nombre de jesús amén y amén bendiciones ahora sí a Gracias por ver el video.